Queremos invitar a toda la comunidad al ciclo de música de cámara organizado por el Centro de Creación Artística Orquestal en conjunto con el Auditorio. Como todos los años, los miércoles se va a desarrollar acá en el Auditorio la actividad de música de cámara. Con la novedad de este año que tenemos, bueno, hay una comisión formada recientemente que está organizando toda esta actividad y este año tenemos la novedad de que dentro del ciclo que empieza mañana, miércoles 3 de mayo, y termina el último miércoles de noviembre, vamos a tener dentro de este ciclo, donde participan profesores de la Orquesta Sinfónica, docentes de la Escuela de Música, alumnos y demás, vamos a tener en los meses de septiembre y octubre un festival internacional, donde van a venir artistas internacionales, de Chile en este caso van a venir dos agrupaciones, un grupo de percusión y un dúo de canto y piano, y bueno, artistas nacionales y artistas destacados con trayectoria acá de San Juan. Voy a hacer una pregunta conocida para uno, pero mucho desconocida, ¿qué es lo que significa un conjunto de cámaras? ¿Cuántas personas, cuántos instrumentos o qué instrumentos pueden participar de este conjunto de cámaras? Que he visto que hay mucha variedad y de instrumentos que son pocos comunes. Sí, el concepto de música de cámaras son agrupaciones pequeñas, digamos desde dos hasta más o menos 15 instrumentos, con la particularidad, la diferencia de las obras solistas para un instrumento, o solistas con orquesta o solos con acompañamiento, que los instrumentos están como a un mismo nivel de interacción, ¿no es cierto? Esa cuestión de diálogo que hay entre ellos, ese sería el concepto de música de cámara, que surge en el siglo XVIII para estas agrupaciones que estucaban en ámbitos más domésticos, en salas pequeñas, y bueno, ese es el concepto que nosotros como comisión queremos rescatar, poner en valor y resaltar en nuestro ciclo. Si bien, también, al ser el ámbito de ejecución, salas pequeñas, también se tocan obras solistas, digamos, por decirlo de alguna manera, y se pueden también integrar otras agrupaciones más grandes que no serían tradicionalmente el concepto de música de cámaras. Como, por ejemplo, va a actuar en la semana que viene una orquesta de cuerdas que está realizada por profesores de la orquesta sinfónica, y va a ser un poco más grande que los 15 que les decía recién. Y va a actuar, por ejemplo, más adelante también la banda sinfónica de la universidad, que sería como otra cuestión, no sería una orquesta sinfónica, pero tiene otra característica, ¿no es cierto? Bueno, gracias.